¡Suscríbete al canal! 80.4% de esa prueba. Lo jala, le pone rojo como en el gráfico. 80.4%. Yo creo que esto es mucho más con la realidad que vemos en las calles, con la pésima gestión del bono, con la pésima gestión de las pruebas, con la pésima gestión sanitaria, con la gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene luz, no tiene chamba. Esto se me hace mucho más lógico. 2% no opina. Ok, puede entender que hay 2%. ¿Qué lo apoya? 17.6%. Yo puedo entender que es en la clase media alta, en la clase alta, a la que la verdad no le falta nada esencial en la carestía. Yo lo podría entender así, repito, a las encuestas generalmente, y yo no les creo, y vamos a ver la metodología. Este es el caso de Vizcarra. Veamos otros ministros, son 6 de la mañana con 13. ¿Aprueba al presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos? ¿Aprueba o desaprueba? 84.3% desaprueba Vicente Ceballos. Según te cuesta de CATV, creo que se llama, ahorita AETV, Agenda Empresarial, 4.1% no opina, 11.7% lo apoya a Vicente Ceballos. Sigamos avanzando. Quiero la ficha técnica aquí, que recuerda. ¿Aprueba o no aprueba la gestión de Fiorella Molineri? 72.7% la rechaza, la jala, no la quiere ver en pintura. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no tiene salud, por si acaso, que van al CIS. Pero de la que tiene, la que puede opinar, o porque le ha contado a su primo que sí tiene y lo atiende en pésimo. 72%. ¿Quién la aprueba? 20.2%. Algo más creíble. Claro, Fiorella Molineri tiene mucha plata, maneja muchos recursos, tiene mucho hallayero, tiene mucha publicidad en los canales de televisión. No sabe, no opina, 7.1%. 6 de la mañana con 14. 6 de la mañana con 14. Agenda Empresarial. Sondeo realizado entre el 6 y el 8 de mayo. Redes a nivel nacional. Muestra de 860 personas. Formularios de Google. El presente sondeo tiene por objeto monitorar la opinión de la ciudadanía en redes y su incidencia en los resultados de las encuestas nacionales. De las encuestadoras nacionales. Ahí está, pues. ¿Por qué usted le tiene que querer a Datum? ¿Por qué le tiene que querer a Ipsos y no le tiene que querer a estos? O viceversa. A la hora de la hora. Las encuestas no le salvan la vida a nadie. Y las encuestas, como es obvio, no le importan ni a los muertos ni a la familia de los muertos. Son 6 de la mañana con 14. Hay más. Pilar Massetti. 42% la desaprueba. 40% la aprueba. Es la jefa del comando COVID. La señora ha estado diciendo verdades, ¿no es cierto? Y claro, no le exponen. Cada vez que la señora dice algo, la borran. Ya no sacan su conferencia de prensa. Ya no sale en el noticiero. Pilar Massetti. Supuestamente el ministro de Salud ha presentado su renuncia. Ella sería la sucesora. Yo ni creo lo de la renuncia, ni creo que lo van a sacar. ¿Por qué? Porque el gobierno está repleto de socialistas, troquistas, comunistas, prospectivas, prospectivos, hallayeros, sociólogos, antropólogos. Y él es del cogollo de los rojos. Entonces no lo van a sacar. Zamora. ¿Qué dicen de Zamora? Apruebo o desapruebo la gestión del ministro Zamora. 82% lo jala. Perdón, yo lo creo más creíble, ¿no? Porque en el norte del Perú no lo pueden ver, ni en Chiclayo, Lambayeque, ni en Ferreñafe. No lo pueden ver en Chimbote, ni en Trujillo, ni en Piura, ni en Tume, ni en Loreto, ni en Bucayale, ni en San Martín, ni en Lima, ni en El Callao. Entonces esto a mí se me hace más lógico que solamente el 13.5% piense que el sector salud esté bien manejado bajo las órdenes de este sádico Zamora. Porque lo que ha hecho con Loreto ha sido sadismo. Y lo que ha hecho con sus propios colegas de decir que a la hora y a la hora la vida de un doctor es lo mismo, no es lo mismo por la elemental razón de que quien habla, yo a la hora y a la hora soy un señor que sale en televisión, Judy, Quique, yo no sé salvar una vida. Un médico sí salva una vida. Es como decir que un incendio, Judy o Quique, vale lo mismo que un bombero. O un policía en una balacera. ¿Quién nos sirve más si están asaltando un banco? Judy, Quique o un policía. Hay que explicarlo como para niño, para que lo entiende este miserable de Zamora. ¿Cómo le dice miserable al ministro? Claro, cuando te pase a ti, que lleves a ti mermelero, a ti hallayero, a ti asesor, diosito, ¿no es cierto?, te puede poner en una disyuntiva. Seguir alabando al ministro o que tu papá vaya a la almenara, que tu mamá vaya al hospital Bravo Chico, que a tu hijo le toque por desgracia tener que ir a Loaiza. Que a una persona que tú quieres que esté en Loreto, le digan que el balón de oxígeno que le dio al ministro no tiene oxígeno. Que la persona que es la mejor amiga de tu señora, el mejor amigo de tu hijo, esté en Lamballegue Chiclayo. Y que le digan que han llegado 500 pruebas moleculares hace una semana y que ya no hay ninguna. Ahí vamos a ver si vas a seguir mermeliando tranquilo o vas a tener un poquito de conciencia para darte cuenta que has alquilado tu pluma, tu voz, tu pantalla, tu onda radial, porque el gobierno te mata el hambre. El hambre de tener más plata y tener más posición. La vida da muchas vueltas. 6 de la mañana con 17. Justicia, Fernando Castañeda. La gente dirá, esto solamente le importa a la gente que tiene esposos o hijos o nietos en la cárcel. Perdón, la gente ha visto todos, todos, todos los noticieros. El primer noticiero que comenzó a hacer algo fue este, el de el PBO digital por Willax, como combate por Willax. Y ya después la situación de las cárceles era algo atroz. 79% rechaza, lo jala, no lo quiere, a lo beso, señor Castañeda. Correcto, no le digo beso por fastidiarlo, sino porque el gobierno ha dicho que si el señor viene a trabajar va a ser bajo su cuenta y riesgo. Papelito manda, le pasa algo que no se queje del Ministerio de Justicia. A ver, 8% lo aprueba. Se me hace que tiene sentido. Tenemos un cuadro más, Quique. María Antonieta Alba, 61% la desaprueba. ¿Será pues porque la gente no recibe bono? No, la señorita tiene la mejor prensa posible, tiene cara buena, habla como buena, no es cierto, tiene buen talante, se le ve sencilla, se le ve empática. Pero el 61%, según, ¿será porque el 61% no le llega bono, no tiene AFP, no tiene CTS, ni entiende lo que dice la señora, o señorita, perdón? ¿Se me hace creíble? Sí, repito, si le quiere creer esta encuesta, simplemente désele idea y contraste con las demás. ¿Por qué la gente, el populorum, la masa, todo el nivel socioeconómico, D, E, C, menos y B, que cada 10 más C, va a apoyar a la señorita? Póngase a pensar. Todos los empresarios que no le ha llegado reactiva a Perú, ¿por qué tendrían que apoyar aluvionalmente a la señorita? Una más, nos queda una más, 64.8% ha perdido su empleo entre marzo y abril. Aquí está toda la gente que le han dicho, vete a tu casa, gracias, chau, 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 chau. 64% de la gente se ha quedado sin chamba. ¿Por qué? Porque es la población económicamente activa formal o la informal. Si de los formales se han quedado sin chamba, ¿cuántos chambas, como se dice, no tienen cómo ir a trabajar? Ergo, han perdido su chamba. La gente no lo logra entender. Ay, es que te han despedido. No, hay gente que no tiene contrato de trabajo, que simplemente iba a trabajar a la zapatería, iba a trabajar a la heladería, era mozo de un restaurante, una fonda, y le pagaban todos los meses en la mano. San Francisco. Y a toda esa gente se quedó sin chamba. Ambulantes, taxistas, mototaxistas, ¿ya entendieron? Porque hay gente que dirá, no pues, pero la suspensión perfecta de actividades tiene que ser visada posteriormente por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo a los informales le va al ECEO. Bueno, pues, 6 y 20, unita más. Le voy a presentar dos encuestas. ¿Usted le puede creer o no le puede creer? Yo siempre les digo que no confío en las encuestas, en todas. Acá hay una encuesta preparada por Agenda Empresarial. Agenda Empresarial la ha mandado a hacer esta encuesta. Aprobación del presidente Martín Vizcarra, 80.4% lo jala, le pone rojo a Vizcarra. ¿Usted le cree o no le cree? 80.4% lo jala, lo desaprueba, no lo quiere. 17.6% sí lo apoya, aprueba su gestión. 2% no sabe, no opina. A ver, vaya pensando usted. 7 y 37. ¿Aprueba o desaprueba al presidente del Consejo de Ministros, la gestión de Vicente Ceballos? Desaprueba, 84.3%. Esto se ha hecho por WhatsApp, por redes sociales. 11.7% lo aprueba. 4% no sabe, no opina. 84.3%. Absolutamente en contrario de lo que dice, pues, no sé, Ipsos Apoyo o Datum. Ahorita vamos a ver más. La Molinelli, presidenta de Salud. La señora que siempre sonríe, que es aplaudida por su médico cuando vaya a la vía Panamericana, que se toma fotos, siempre sonriente la señora. 72.7% desaprueba la gestión de la señora Molinelli en Salud. 72.7%. Usted le cree a la encuesta. 20.2% la aprueba. Acá está la gente que tiene un familiar en Salud, que tiene Salud o ha escuchado o visto algo de Salud. Solamente la aprueba 20.2%, 7.1% no sabe, no opina. Otro cuadrito, 7.39%, agenda empresarial, ha mandado a hacer esto. Aprueba o desaprueba la gestión de Pilar Macetti, jefa del comando COVID. 42% la desaprueba. 40.8% la aprueba. La señora habla poco y cuando habla el gobierno la calla. Porque las pocas veces que habla, habla cosas razonables, que van en contra de lo que dice el tal Zamora o la tal Molinelli. Entonces a la señora, pese a ser la jefa del comando COVID, no le dan mucha cabida periodística, ya sabemos por qué. ¿No es cierto? 16.8% no lo ubica, no sabe, no opina. Ahí está. Otro cuadro más. Aprueba o desaprueba el ministro Zamora. Zamora. Ahorita vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Ética del Colegio Médico del Perú, el doctor Alfredo Celis, con respecto a las últimas declaraciones y al desempeño de este señor. 82% lo jala, no lo quiere. Absolutamente en contrario a lo que dice Datum. Pues eso se apoya. 13.5% lo apoya. 4.5% no sabe, no opina. 82% lo jala. A ver, otra imagen más. El señor Fernando Castañeda, el obeso ministro de Justicia en las cárceles, la mitad de la gente está con COVID. Miren el caso de Yoshiyama. Esta semana tendría que salir por puro sentido común. Susana Villarán, ya hay COVID en su pabellón. Y siguen viendo que si la casa tiene un techo bajo, que por acá, que quieren que se muera. Los caviares felices, que se muera sin decir la verdad. Y en situación similar está Curi, está Pierfigari, todos están, están Tauro, todos están en riesgo. 79% de los peruanos lo jala a este señor, que salió 30 veces a decir que todo estaba controlado, que le ha renunciado el número uno del INPE. 79.2% dice que este señor no sirve, desaprueba su gestión. 8.4% lo aprueba, 12.4% no sabe, no opina. Será porque hay gente que ni le importa porque no tiene ningún familiar en la cárcel. Eso es creíble. ¿Usted le cree o no le cree? 7.41%, unita más. La señorita María Antonieta Alba, que tiene cara de buena gente, que habla suavecito, que es joven, que es mujer y que tiene toda la protección mediática, vida y por haber. Pero 61% la desaprueba. Será el ambulante, el informal, el taxista, el mototaxista, el que no le llegó el bono. Y ahorita vamos a ver una encuesta complementaria a esta que es de CPI, que de repente termina de explicar esto. La prueba 29.9%, el 20% del Perú ha recibido dinero del bono, por dar un ejemplo. 9% no sabe, no opina. Todo el sector informal, que no está en la población económicamente activa, con RU, con RU, con factura, con impuesto a la renta, con luz, agua, desagüe y teléfono, con IGB. Ni idea de lo que puede hacer o decir esta señora. La gente que no tiene AFP, ni que tiene tampoco, no tiene CTS, le vale cebo lo que la señora diga al respecto. Y de las reactivas Perú, que no lleva nunca a las empresas de escasa facturación o las informales. 61% la jala la señorita María Antoneta Alba. Una más. Tengo la ficha técnica en unos minutitos. Ha perdido su empleo entre marzo y abril. 64.8%. No chambea, pues es que ahí está el taxista, el mototaxista, el informal, el de la combi, el de la mototaxi, el ambulante, el que no está en planilla. 64.8%. Ha perdido su chamba, no está chambeando. Ya no va al mercado, ya no limpia carros, ya no cuida carros, ya no vende caramelos, ya no va al mercado a vender los suyos. Se ha fregado. 60.4%. Pero, claro, para Ipsos Apoyo, la gente la aplaude a la señorita. Porque más o menos esa es la aprobación que le dan. Acá, el 64% de la gente ha perdido su chamba. 27.8%, no es cierto, no ha perdido su chamba. Está con chamba, le pueden haber bajado el sueldo, que ha pasado. Pero chamba tiene. 7.4% ni sabe lo que es eso. A ver, un gráfico más. Entiendo ahora, ya tenemos sondeo realizado entre el 6 y 8 de mayo. Redes a nivel nacional, 860 personas. Formulario Google. El presente sondeo tiene por objetivo monitorear la opinión de la ciudadanía en redes y su incidencia en los resultados de las encuestadoras nacionales.